Mi cacharrito. Paso a paso. Paso 1. Mano derecha. Re. Paso 2. Mano izquierda. Sol. Mano derecha. Sol. Paso 3. Mano derecha. Sol. Paso 4. Mano izquierda. Si. Re. Mano derecha. Sol. Paso 5. Mano derecha. Sol. Paso 6. Mano izquierda. Fa. Mano derecha. Fa. Paso 7. Mano izquierda. La. Do. Mano derecha. Fa. Paso 8. Mano derecha. Fa. Paso 9. Mano izquierda. Sol. Mano derecha. Sol. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!